Si miras, el mundo en el horizonte, sabes muy bien que no puede faltar Es el verde de las plantas, verde clorofila y amistad Es el verde de los campos, vida fértil, nada más Entonces la pregunta es, ¿por qué, por qué arrasar Lo que la naturaleza nos da, también nos puede quitar Memoria y conciencia, ya una vez así terminar Con la necedad, de raíz el tumor estirpa Asesinos de la dignidad, promotores de la destrucción Marginando a la honestidad, coronando la contaminación Despreciables seres hay, que matan la tierra sin razón Recursos naturales agotados por imperios que no tienen, que no tienen corazón Memoria y conciencia, ya una vez así terminar Con la necedad, de raíz el tumor estirpa Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh